Antiguamente aprendíamos de nosotros mismos a través de mitos y dioses. Hoy en día toman la forma de superhéroes. Ambos sirven en realidad como una metáfora de nuestros procesos internos. El personaje del Joker es un muy buen ejemplo de esto. Dentro de lo que es el universo de los cómics y de Batman y tal, tiene un papel muy característico. En esta nueva película que van a hacer del Joker, con Joaquin Phoenix, podemos ver que en su infancia su madre le decía que su función en la vida era sonreír, poner caras de felicidad y llevar la alegría y la risa al mundo. Es esta máscara que se crea, esta sonrisa continua y constante. Por lo tanto estas creencias introyectadas, como decíamos, le hacen crear esa máscara, tras la cual va reprimiendo su rabia, su ira, su determinación y todo aquello que le han enseñado a evaluar como negativo de sí mismo. Reprimir esta parte oscura, por así decirlo, le hace forzar cada vez más la máscara que se supone que debe llevar. Por lo tanto está alimentando su sombra y está creando un monstruo interno cada vez más salvaje y desequilibrado. Como no es capaz de gestionar esa energía, cuando lo hace, lo hace de una forma excesiva, criminal, totalmente desatada. De hecho hay un momento del tráiler que habla de que la vida la vivió como una tragedia, ¿no? Y que como esa tragedia que está ocultando tras la máscara, de repente ha decidido pasarla a comedia. Y para él la comedia en ese caso es la explosión, el caos, la violencia, la agresividad, porque estaba todo reprimido detrás de eso. Volándolo, las personas que viven la vida como una tragedia, es lo mismo que decir vivirla como desde un punto de vista victimista, porque es una agresión continua a nosotros mismos. Y al final, agredirnos a nosotros es lo mismo que agredir a otro. Esa figura de tragedia, de victimismo, es la que hace que, al principio, se sienta una víctima del mundo y acabe siendo el agresor del mundo. Esa máscara que vemos en el Joker es la condescendencia, es lo que no decimos, es lo que no expresamos por juzgarnos a nosotros mismos y por miedo a que nos juzguen. No solo juzgamos y nos reprimimos, sino que cuando vemos esa faceta en los demás, tratamos de imponerle nuestras limitaciones, nuestros miedos y nuestras creencias. Estamos continuamente queriendo moldear a la gente que nos rodea para que acaben mostrando la misma máscara que nosotros mostramos, que es lo mismo que hace el Joker.